Malditos mimos, ni se os ocurra tocar a los niños Se acabó el juego, amigo ¡Todo es al suelo! ¡Por fin hemos parado de bailar! Maldita seas No entiendo nada Xenosuke, gracias a Nevado he podido encontrarte, ¿sabes? A ti y a la base Eso ahora es lo de menos La cuestión es que estoy celoso de él porque se ha escondido en tu pechera Lo sentimos Perdonado ¿Con esa tropa pretendes ganarme? En nombre de la unidad especial bailando samba de la SRI quedas detenida, amigo ¿En serio esperas poder arrestarme? No pienso dejarte escapar, amigo, bajo ningún concepto No me hagas reír ¿Qué tiene de malo hacer bailar y reír al mundo al ritmo de la samba? Para empezar, robaste la gelatina del laboratorio de investigación en el que se desarrollaba Para utilizarla en tu malvado plan Y no he hecho un mal uso, que yo sepa ¿Gelatina de laboratorio? Usa de esto para escapar ¿Qué es? Una sustancia que derrite a los clones de gelatina como un helado al sol Ah, bien ¡Ya es hora de salir de este antro! Yo no, me quedo a ayudar a Jackie Gracias, Inosuke Pero no te preocupes por mí Ayuda a los demás a escapar de esta base No pierdas el tiempo ¡Por fin ha llegado la hora de saldar cuentas, amigo! ¿Acaso me estás retando a una samba? Veamos cuánto has sido capaz de mejorar Te advierto que no soy la misma que tú conociste Te aseguro que esta samba te obligará a tragarte esas palabras Interesante ¡Vamos a bailar! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Cuidado, que mancho! ¡Por aquí, por aquí! ¡Y aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Este no es mi clon de siempre! ¡Sí!